Buenos días, soy Virginia Castanedo. Bienvenido, bienvenida a un vídeo más del canal de creatividad y educación emocional. Vamos a continuar hoy hablando de la ansiedad. En este vídeo vamos a ver qué situaciones son más tendentes a provocar ansiedad. Porque también depende mucho de cuando vayamos aumentando nuestra inteligencia emocional según nos vayamos tomando mejor las cosas, dejarán de tener efecto ansiolítico sobre nosotros situaciones que antes sí que te causaban ansiedad o estrés. Vamos a ver qué es lo que más nos causa ansiedad. Primero, las relaciones personales. Es decir, intentar conocer a una persona nueva, entablar una conversación, llamar por teléfono... ¿De acuerdo? Luego tienes que analizar cuáles son tus puntos débiles, tus puntos de mejora y tus puntos fuertes. Realmente estás diciendo, bueno, a mí se me da fenomenal lo de las relaciones. Bueno, estará en otra área. Bueno, luego los exámenes. Exámenes, entre comillas, es decir, cuando nos sentimos que alguien nos va a juzgar. Que pueden ser en exámenes reales, entrevistas de trabajo, cuando estamos ante una persona que nos importa mucho y tenemos la autoestima muy baja. ¿De acuerdo? Cuando pensamos que nos van a juzgar, sobre todo que nos van a juzgar negativamente. ¿De acuerdo? Otra situación que provoca ansiedad es enfrentarnos a aquello que nos da miedo. Por ejemplo, quien tenga miedo a los perros, como es mi caso. Cuando veo un perro, muchas veces, antes sobre todo, me cambiaba, incluso me llegaba a cambiar de acera. Otros miedos comunes, por ejemplo, a conducir, a salir a la calle, a hacer las cosas mal, hay muchos miedos. O sea, todo aquello que nos da miedo. Y luego está la situación cotidiana del día a día, que hay veces, hay épocas en las que se acumulan. Es decir, de una en una podríamos asumirlas con comodidad. Hay veces que se acumulan, ¿no? Por las obligaciones. Tengo que entregar este papel a Hacienda. Tengo que ir a recoger a los niños al colegio. Tengo que, tengo que, tengo que. Que al final se acumula y se forma una gran pelota que, si no sabemos gestionar bien, nos va a derivar en un perjuicio físico, psíquico y emocional. Como he comentado en otras ocasiones, a través del autoconocimiento, de la conciencia y del trabajo personal, es posible, es posible una mejora de la ansiedad para convertirla en una emoción sana que esté ahí para cuando realmente la necesitemos.